apareció el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su aislamiento, ya ve que está contagiado por segunda ocasión con COVID-19, en Palacio Nacional. Está trabajando el presidente, no deja de trabajar a pesar de estar aislado debido a este segundo contagio. Desde su aislamiento, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que celebra la posibilidad de que inversionistas mexicanos compren Banamex. Celebra que haya empresarios como Ricardo Salinas Pliego que muestren interés en comprar el banco. Añade que podría pensarse también en Carlos Slim, en Imbursa, en Ban Norte y en otros más. Sorprende el presidente con este mensaje hoy por la tarde. Y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Imbursa, de Carlos Juan González, de Ban Norte, de otros. Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco. Y deben de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos. Desde luego esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros. Nosotros no estamos cerrados, ¿no? No somos chauvinistas. No estamos en contra de los extranjeros. Pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco. Y también porque se mexicanizara este banco. Nos gustaría, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se mexicanice Banamex. El presidente pide a capitales mexicanos, así con este mensaje que publica en redes sociales, procurar la compra de Banamex a extranjeros. En este mensaje transmitido desde Palacio Nacional, a los empresarios mexicanos les pide procurar la compra de Banamex a Citigroup para que se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Carlos Jan González. Así como lo escuchó, celebra que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él ya tiene Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, que tiene imbursa, de Carlos Jan González, de Man Norte, de otros. Y también señaló el recado que recibió de José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, comprar el banco. Y debe de haber otros inversionistas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que así sea. Gracias.